Rápidamente vamos con el estado del tiempo para el día de hoy lunes y arrancamos con buenas temperaturas porque en Tegucigalpa tendremos una máxima de 26 con una mínima de 18. Por su parte en San Pedro Sula tendremos una máxima de 32 y una mínima de 24, un poquito fresco. En Copán contaremos con una máxima de 29 y una mínima de 20 y por su parte Choluteca pues estará muy fresco y nublado con una máxima de 31 y una mínima de 24. Muy buenas noticias para el sur del país ya que últimamente ha estado muy caliente las temperaturas. Vamos a continuar con más del estado del tiempo y es que en Lempira contaremos con una máxima de 28 y una mínima de 18. Por su parte en Atlántida contaremos con sol por fin después de una semana un poco nublada con una máxima de 32 y una mínima de 22. En Porroatán tendremos una máxima de 30 y una mínima de 26, estará muy nublado y en Olancho contará con una máxima de 30 y una mínima de 21. Este fue el estado del tiempo para el día de hoy, lunes.